Para viajar de Santiago hoy día en avión a Nueva York, por ejemplo, nuestras compañeras que están allá en Estados Unidos, se demoran entre 8, no, 10 horas, 12 horas, incluso 13 horas en avión. Mire por favor estas imágenes porque han habido avances increíbles. La tecnología en China, en Estados Unidos, se está acercando a los vuelos del futuro. Nos recuerdan el Concord, ¿se acuerda? Estamos hablando de viajes supersónicos, que están a punto de rozar los viajes hipersónicos, que serían 6 veces más rápido que los viajes comerciales el día de hoy. ¿De cuánto estamos hablando? Más de 6.000 kilómetros por hora. Esto es increíble, se está desafiando todo esto. El Concord tenía velocidades impresionantes, dos veces la velocidad del sonido, pero se suspendió por el golpe sónico, que le daba un golpe sónico muy, muy fuerte. Era muy costoso por lo demás. Sin embargo, el desarrollo de nuevos tipos de motores, nuevos tipos de materiales, se está acercando a Estados Unidos, Elon Musk, varias compañías también, a proyectos que rozan esto, que se creía era ciencia ficción. Y ahora hemos querido hacer esta noticia porque China también ha adelantado las pruebas con éxito de una velocidad que llega casi a Mach 5, más de 5.000 kilómetros por hora, con vuelos suborbitales. Es decir, suben a unos 100 kilómetros, no alcanzan a orbitar la Tierra, llegan al espacio y luego bajan a una velocidad increíble. ¿Sabe cuánto se demoraría en llegar de Santiago a Nueva York? Una hora con... dos horas más o menos. De Santiago a Australia, una hora cincuenta minutos. Lo que se demora hoy día en llegar usted a Antofagasta en un vuelo. O sea, el mundo se volvería mucho más pequeño. Sería una verdadera revolución. Y fíjese, estamos cerca de lograr aquello. Le preguntamos a una especialista en estas materias. Y esto fue lo que dijo respecto de la relevancia y la cercanía de esta posibilidad. Esto significa grandes desafíos. En primer lugar, desde el punto de vista jurídico. Definir formalmente de una vez cuál es el límite del espacio aéreo, puesto que el régimen legal que se aplica al espacio aéreo es completamente distinto del espacio extraterrestre. Por lo tanto, va a ser muy importante ahora definirlo. Y ciertamente desafíos en el control del espacio aéreo, puesto que la altitud en que se desarrolla hoy en día la aviación comercial es muy distinta de aquella de vuelos suborbitales.